Música 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 ¿Qué te parece este lugar para el corregimiento ahora? Música Música ¿Qué va a pasar con este lugar ya después? ¿Qué pensas vos? Ahora sí vamos a poder tener muchas cosas en el mundo Música Muchas cosas que yo no voy a tener ya a mis años Pero la juventud de hoy en día va a tener muchas capacidades Entonces hay que decirle a los pelados que vengan, ¿cierto? Música Yo le preguntaba ahora a los señores que si en toda parte que uno iba a hacer una actividad había que pagar Me dice que no, que todo es gratis, que es rico Así tiene que ser Pues, pues, tiene que ser rico Música 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 Música